Muy pocas voces son tan distintivas como la del vocalista de Guns N' Roses, Axl Rose. Capaz de llegar a la nota más baja, antes de estallar gritando con la voz más aguda posible. Es hermoso, es la definición de un rockstar. Pero no todas las historias de William Bruce Rose Jr. son buenas. Sus actitudes de diva violenta y una disputa pública con sus compañeros de banda han dominado los encabezados unos 25 años. Sus canciones controversiales y sus actitudes controversiales fueron las balas y soles de sus Guns N' Roses. Fue el líder de una de las bandas de rock más pesadas y así rejuveneció el género. Axl tenía la cara de un ángel y la voz de un demonio. Ahora tiene la cara de un ángel llenito que se ha hecho cirugías y todavía tiene la voz de un demonio. Pero es un demonio al que la vida lo ha tratado mal. Pero todas esas apariencias cambiaron con los años. Así que la verdadera pregunta es, ¿el alma de Axl ha cambiado? ¿Aún es la leyenda del rock que recordamos? ¿Acaso su apetito por la destrucción llegó demasiado lejos? ¿Axl Rose rockeó demasiado? ¿Acaso se puede rockear demasiado? Es hora de averiguar, ¿qué carajos pasó con Axl Rose? Para entender qué carajos pasó con Axl Rose, debemos empezar por el principio. Y el principio empezó cuando nació, en 1962, en Lafayette, Indiana. Creció en un hogar sin rock and roll, porque esa música es del diablo. Solo se toleraban los cánticos religiosos en su infernal hogar. Su infancia estuvo llena de abusos horribles y inenarrables, los cuales llevaron al joven Axl a un camino problemático, siendo arrestado unas 20 veces en Lafayette, con cargos criminales que van desde intoxicación pública hasta agresión, pasando unos tres meses en prisión por cada cargo. Las autoridades se cansaron tanto de ver a Axl Rose en el tribunal, que amenazaron con acusarlo de delincuente habitual, lo que se traduce a varios años de prisión. Así que hizo sus maletas y se mudó a Los Ángeles, en diciembre de 1982. Una vez ahí, Rose empezaría su legado musical. Parecía que los chicos malos de Guns N' Roses fueron una sensación de un día para otro, pero la verdad es que a Axl se le dificultó al llegar a la ciudad de Los Ángeles. Formaría varias bandas tales como Axl, de donde sacó su nombre, Rapid Fire, Hollywood Rose y L.A. Guns. Y todas fallaron en la competitiva escena musical hollywoodense. En 1985, Axl y su banda conformaron Guns N' Roses. Con los icónicos integrantes de Axl Rose como vocalista, Slash siendo solista en guitarra, Izzy Strattling en la guitarra rítmica, Dove McHagan en el bajo y Steve Adler en la batería. Guns N' Roses debutaría en el famoso club Troubadour, antes de ganar fans de votos en los clubes de Los Ángeles. Y después de firmar con Geffen Records, la banda sacaría su anticipado álbum debut, Appetite for Destruction. Un julio de 1987, impulsado por los hits Welcome to the Jungle, Paradise City y Sweet Child of Mine, el álbum vendería 30 millones de copias mundialmente, 18 millones solo en los Estados Unidos, haciéndolo hasta la actualidad, el álbum debut mejor vendido en los Estados Unidos. El videoclip icónico de Sweet Child of Mine llegaría recientemente al libro de los récords, siendo el primer video musical de los 80's en llegar al billón de vistas en YouTube. Lamentablemente en agosto de ese mismo año ocurriría una tragedia mientras tocaban en el festival Monsters of Rock en Inglaterra. Dos fans morirían aplastados mientras una multitud bailaba violentamente la canción, It's So Easy. Esto ocurrió luego de que Rose paró el show varias veces para calmar a la audiencia. Este evento trágico cambiaría la manera en que tocarían en vivo de ahí en adelante. Axl pararía continuamente los shows cuando veía a miembros de la audiencia teniendo actitudes agresivas y haría que seguridad los expulsara. A finales de los 80, Axl Rose fue considerado uno de los mejores vocalistas de la historia del rock and roll. A menudo era descrito como el mejor cantante de rock de ese entonces. El rango vocal de este hombre era increíble, pero la maquinaria comenzaba a fallar. La banda lidiaba con adicciones a las drogas y el alcohol y posponían sesiones de grabación para su muy anticipado siguiente álbum. Y Axl Rose se negaba a grabar música nueva hasta que despidieran a su manager. Incluso si el resto de la banda estaba en contra de la decisión, la banda se estaba cansando de las gracias de Axl. Pero eso no evitó que salieran en la que sería una de las giras más largas de la historia, con 194 shows en 27 países durante dos años y medio. Pero la gira fue una controversia tras otra. Rose llegaba horas tarde al escenario y eso sí decidía presentarse. Y por supuesto, los disturbios. Uno de los cuales ocurrió cuando Axl vio a un fan tomando fotos del espectáculo. Le pidió a seguridad que lo apresaran, pero no hicieron nada. Así que Axl Rose se encargó personalmente y saltó a la multitud. Tomó la cámara, volvió al escenario y dijo, gracias por la pésima seguridad, me voy a casa. Resultando en el ahora famoso disturbio de tres horas en Riverport. Rose sería acusado por incitar el disturbio y sería culpable por daño a la propiedad y agresión. Tendría que pagar 50 mil dólares con dos años de libertad condicional. ¡Qué malote! ¡Qué malote! ¡Qué malote! En 1991, la banda sacaría sus discos Use Your Illusion 1 y 2, los cuales estarían en el número 1 y número 2 en el Billboard 200, algo que ninguna otra banda ha logrado antes o después. Las ventas fueron fuertes en parte por el éxito de la canción November Rain y su épico video musical que sigue siendo uno de los más caros de producir. Antes de que existiera YouTube, fue el primero en llegar al billón de vistas. Sí, billón con V de billetotes. Actualmente está cerca de llegar a los 2 billones. Guns N' Roses seguiría ese video con dos más que están interconectados para las canciones Don't Cry y Stranged, formando una trilogía no oficial de videos musicales. Guns N' Roses daría otro acierto con You Could Be Mine que salió en Terminator 2, Judgment Day. También lograría el mayor de los logros, que Adam Sandler le hiciera una excelente parodia en Saturday Night Live, un honor que solo comparten Drácula y El Hijo del Diablo. En 1993, Guns N' Roses lanzaría el disco de covers The Spaghetti Incident, que tenía un track secreto titulado Look At Your Game Girl, escrita por Charles Manson. Slash dijo que grabaron la canción como un poco de humor negro, pero nunca pensaron lo ofensiva que llegaría a ser para las personas. La banda entonces eliminaría la canción del disco y donaría dinero a organizaciones de caridad y donaron dinero a las familias afectadas por los asesinatos de Manson. Este álbum sería el peor vendido en toda la carrera de la banda, con solo un millón de copias vendidas hasta la fecha. La separación de Guns N' Roses fue noticia en todos lados, pero no sucedió de un jalón. Axl Rose dejaría a la banda en 1995 y formaría un nuevo Guns N' Roses, ya que él mantiene los derechos del nombre de la banda. Sin embargo, a finales de los noventas no sacó ningún material nuevo ni salió a ninguna gira. Llamaron a Axl Rose el Howard Hughes del rock and roll, debido a que raramente lo veían en público. Invitaría a un montón de músicos a su mansión en Malibú, donde trabajaría meticulosamente en su próximo disco. Un disco que con el correr del tiempo se convertiría en un mito más que otra cosa. Axl Rose reaparecería en 2001 en el festival Rock and Roll 3, con varios miembros nuevos en la banda, incluyendo al legendario guitarrista Buckethead. El de la cubeta en la cabeza. ¡Chiste en inglés! Axl Rose le diría a la multitud, no tuve y no tengo intención de negarles algo que ustedes disfrutan. Después hizo una aparición sorpresa en el acto final de los Video Music Awards del 2002. Recuerdo haber visto ese evento. Estaba muy emocionado al ver el regreso de Axl, incluso si se veía diferente. Nueva cara, nuevo Axl, pero seguía siendo el mismo Axl. Llegando noviembre, el viejo Axl Rose volvió a las andadas cuando no se presentó a un concierto en Vancouver, resultando en otro disturbio. A los fans de Guns les encantan los disturbios, ¿verdad? Es la única manera de resolver todo. Axl Rose volvería a desaparecer para trabajar en un proyecto ultra secreto. En 2004, Axl Rose prestaría su voz para el videojuego Grand Theft Auto San Andreas como un DJ para una de las estaciones de radio, mientras él y su banda se irían en una extensa gira después de reconciliar su amistad con Easy, quien se unió en varias fechas. Luego, 15 años después de su último álbum de estudio, finalmente ocurrió. Chinese Democracy finalmente fue lanzado como exclusivo de Best Buy y fue recibido con un espectacular... Se creó tanta expectativa que cuando al fin se lanzó, a nadie le importó. Solo logró vender 261 mil copias en su primera semana de ser lanzado y luego las cifras no aumentaron. Creo que muchas personas fueron demasiado duras con Chinese Democracy. No creo que haya estado tan mal. Está pasable. No sé si valió la pena los 15 años de planificación y espera, pero mal no está. En el año 2012, Guns N' Roses sería inducido al salón de la fama del rock and roll. Sin embargo, Axl Rose no se presentó a la ceremonia porque no estaba en buenos términos con toda la banda. Sin embargo, con el paso del tiempo, los corazones rotos fueron reparados y Axl, Slash, Dove e Easy y ocasionalmente Steve Butler se embarcarían en la tercera gira de mayor recaudación de todos los tiempos. La gira Not in This Lifetime. Parecía que lo imposible había ocurrido. Los Guns N' Roses originales habían vuelto y yo fui afortunado de conseguir un par de boletos para esa gira legendaria de regreso. ¿Y saben qué? Sí roqueó. Literalmente tenía el peor asiento del estadio y aún así podía sentir el poder de la voz de Axl. No, no tiene el rango vocal perfecto que solía tener en los viejos Jame Push, pero el tipo sigue roqueando, sigue dándolo todo, sudando como 40 camisetas. Los Guns N' Roses reunidos han continuado de gira de manera estable desde 2016, incluso sacando dos canciones nuevas en 2021. Y ahí reside el genio de este hombre, Axl Rose. Hace lo que le da la regalada gana. Y si no tiene ganas de presentarse a un concierto un día, no lo hace. Si quiere tener una aventura con la novia de su compañero de banda y luego usar el audio de sus asuntos personales en una de las canciones, así su compañero tiene que escuchar esos ruidos cada vez que tocan en vivo, él lo hace. ¡Ah, sí! Esa historia es verdad. Escuchen Rocket Queen. Entonces se entiende por qué Steven Adler tuvo problemas con Axl. Así es, Axl hace lo que se le da la gana. Y ¿sabes qué? Si quiere hacer su propia voz en una caricatura como en Looney Tunes o Scooby-Doo, pues le vale más a** y lo hace. Porque Axl Rose responde solo a una persona, él mismo. Puede que su habilidad para cantar se haya oxidado con las décadas, pero su energía y su pasión siguen ahí. Su vida no fue fácil y por esa razón se amuralló con un muro decorado con discos de oro y platino y cualquiera que haya ido al cine últimamente sabe que Axl Rose ha logrado el estatus legendario de estar en el universo cinematográfico de Marvel al tener un personaje con su nombre y un soundtrack lleno de sus canciones en Thor Love and Thun Thor 4. Lamentablemente, Axl Rose fue obligado a cancelar unos conciertos recientemente debido a problemas de salud vocal, pero le ha asegurado a sus fans, fans que disfrutaron de su música por tres décadas que él regresará y mejor que nunca como un Terminator del rock. No te debe importar qué carajos pasó con Axl Rose porque a él le está yendo muy bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!